Música Como veo los cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Cuando veo los cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Que es el hombre para que te recuerdes Y el hijo del hombre para que le visites Le has hecho un poco menor que los crúgeles Y lo coronaste de tu honra y de tu gloria Tu amor, tu amor El perfecto amor Tu amor, tu amor El perfecto amor Tu 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 amor Cuando veo los cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Cuando veo los cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Que es el hombre para que te recuerdes Y el hijo del hombre para que le visite Le has hecho un poco menor que los crúgeles Y lo coronaste de tu honra y de tu gloria Tu amor, tu amor El perfecto amor Tu amor, tu amor El perfecto amor Tu amor, tu amor El perfecto amor Tu amor Tu amor Tú amor Tu amor Tu amor Tu amor El perfecto amor Tu amor Tu amor Gracias por ver el video